Alegre, ¿de qué otras maneras quieren inculcar hoy en día los valores? Supongo no nada más a niños y a jóvenes, ustedes son papás de niños jóvenes, de papás de niños chicos. ¿Cuál es la idea para inculcar estos valores entre mucha más gente? Pues primordialmente en el comité hemos experimentado que la mejor manera es traer a la junta a las instalaciones, haciendo actividades comunitarias donde tenga algún valor. Nosotros hemos hecho actividades de donar despensas en las fiestas mayores, hemos hecho actividades de la Janucá, de Janucá cuando fue la Janucía del Centenario de Montesinay, y ahorita estamos tratando de traer a la gente a estas instalaciones nuevas para que conozcan y para que sepan que es su espacio. Y lo más importante, para que donen los juguetes, y entonces los niños sepan que donando un juguete pueden estar ayudando, a otras personas que no tienen tan la facilidad del juguete. Ese es el único requerimiento para entrar a la Kermes, venir, querer divertirse, y la idea es que sea gratuita, para que todos puedan venir. La entrada es libre, se pidió el juguete como un complemento, como el valor de la actividad. Obviamente el que no traiga juguete también puede entrar. Gracias. Y en esta ocasión fue el juguete, pero tenemos planeado otras actividades que va a ser a lo mejor un libro, o que va a ser a lo mejor, o sea, cualquier cosa, ¿no? Con el pretexto de juntar a la gente, que sea en un lugar comunitario, y que tenga un valor para los niños. Hoy en la Kermes, ¿qué tanto vas a tener? ¿Qué tanto tienes para todos los niños? Yo veo que ponen y ponen y ponen cosas. Pues sí, va a haber carrera de coches a control remoto, va a haber motos eléctricas para que los niños más chiquitos den sus vueltas, va a haber manualidades, va a haber juegos gigantes, va a haber manos de cera. ¿Hay un spa, veo, algo ahí para las niñas chiquitas? Va a haber cositas para los niños chiquitos, como más bebés, sí, también. Y aprovechar la ludoteca del punto CDI también, para que la gente la conozca, la disfrute, porque está increíble. Padrísimo. O sea, todo este lugar de Montesinaí está fabuloso, ¿verdad? Pues bienvenidos todos, los que busquen aquí. Oye, y los que quieran trabajar de Montesinaí con ustedes, o enterarse de sus actividades, o estar participando con esto para dar los valores a los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Contactarse conmigo. Pues muchísimas gracias, ahí en Montesinaí, ¿verdad? En Montesinaí. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Alegre. Hoy una Kermes para todo Montesinaí, pero también para ayudar. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro comité se llama Benavahit, es un comité de valores, que nació a partir de la necesidad de la comunidad de inculcar valores a los niños. Entonces el comité está formado por parejas jóvenes con hijos y chicos, que lo que hemos estado haciendo son actividades comunitarias para enseñarle a los niños lo que es dar. Y valores, entonces ahorita, debido a las nuevas instalaciones que tiene Montesinaí, estamos trayendo a la gente para que conozca estas instalaciones, que es su espacio, que es su lugar. Y aparte de que vengan a conocer sus instalaciones, para que las usen, también que aprendan a dar. Entonces, el plan del comité es hacer varias actividades, cada una de algún tema. Y en esta ocasión fue del juguete. Entonces, por eso la donación de los juguetes. Se van a dar los juguetes primordialmente al municipio de Huizquilucan, ya dependiendo de la aceptación de la gente, si viene mucha gente y muchos juguetes. Que seguramente será el caso. Vamos a dividir los juguetes, parte para la comunidad y parte para el municipio de Huizquilucan. Perfecto. Ya con algo en especial para donar, porque sabemos que hay mucha gente que lo necesita dentro del municipio de Huizquilucan. Un buen detalle dar los juguetes, supongo que por el Día del Niño, ¿verdad? También, porque viene el Día del Niño, entonces es un buen pretexto para donarlos. ¿Qué otras actividades tiene Benavai todo el año?